Manix, Dani, un servidor con este tema que dice así Se cayó, ronda se calla, se cayó, hizo la valla Broby quiso probar, su corazón se lo El que la fue a ayudar, también se resbaló Ellos sabían nadar, pero en el hielo no Se cayó, roca se calla, se cayó, hizo la valla Ella sabía bailar, su noche era de ronda Bailaba bien la danza, ni de hablar de la bomba Pero escucho mi salsa, y tuvo que zapar Se cayó, roca se calla, se cayó, hizo la valla Yo te lo dije bien, que cambiaran de ritmo La vida es un paisaje, muy llena de egoísmo Y no se sabe quién, visitará el abismo A salura, turra, turúa, turúa Se cayó, roca se calla Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Oye, si tú sabes caminar, de pronto quieres correr Ven, ten cuidado por el camino, que si te caes Se puede dar otra vez Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer La vida es un camino difícil, que tenemos que seguir Desde el momento en que seguir Hasta la hora de morir Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Si no aprendió a caminar, escucha de mi experiencia No era salir el sol, hasta cuando Hasta que el mundo no acabe de dar la vuelta Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer ¡Ay! 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 No pretendas tú correr, sin saber caminar Si no sabes no te metas, que la rodilla te va a pelar No pretendas tú correr, sin saber caminar Y te cuido con un profesor, porque eso mismo te puede tumbar No pretendas tú correr, sin saber caminar Cuidado que no tropieces con las tierras del camino No pretendas tú correr, sin saber caminar Recuerda, que los de adelante corren mucho Y los de adelante se quedarán caminar No pretendas tú correr, sin saber caminar Aprende de los que saben, tienes que cantar y bailar Con ritmo y con clave No pretendas tú correr, sin saber caminar Nadie sabe lo que está en la olla, más que lo menea No pretendas tú correr, sin saber caminar 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 No creer, sin saber caminar No pretendas tú prosperity, sin saber caminar Ahí...